¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video para ustedes! Bueno, como están viendo en el título, Nueva Pirámide en Free Fire Bueno, esto es, digamos, como vimos en estos últimos días, han salido bastantes rumores Pero este no es un rumor, este no es un rumor O sea, la gente, la verdad que es, digamos que es un tipo de campaña como para que metan pirámides ¿Por qué? Bastante gente, bastantes personas en las distintas redes sociales están poniéndole a Free Fire que metan pirámides al mapa Lo que ponían es que metan un nuevo mapa que sea desértico, en la cual ahí estén las pirámides O que en el caso de que Free Fire no quiera meter otro mapa nuevo, de que metan en el mapa purgatorio o bermuda En alguna zona de esos mapas, algunas pirámides Bueno, ¿esto para qué es? Bueno, la gente tiene estas pirámides, por lo que estuve viendo Las quiere que la metan porque para cubrirnos solo tenemos árboles, están las montañas y están las piedras Y bueno, las casas, ¿no? Que también se puede cubrir Pero bueno, que así en el mapa en la cual no haya casa Tenemos pocas cosas para cubrirnos Entonces, es ahí donde la gente quiera que metan las pirámides Van a ser un poco grandes, ¿no? Porque las pirámides son grandes En la cual ahí también haya otra manera de cubrirse de los enemigos Entonces, es como un tipo de campaña En la cual mucha gente le está pidiendo a Free Fire que metan pirámides en el juego Así que bueno, vamos a ver qué hace Free Fire Si toma la palabra de la gente o no Seguramente que sí, así que vamos a ver Porque como sabemos, siempre escuchan a la gente Cuando pusieron qué vehículo quieren que se venga al juego Todos ponían moto Y qué hizo Free Fire Pusieron la moto Así que me parece que si mucha gente pide la pirámide Se venga al juego Así que bueno, esto seguramente se pueda lograr a conseguir Sí, la gente lo pide muchísimo Como sabemos, ya lo están pidiendo Y ahora que se está difundiendo más Esto con el tema de los videos y demás Seguramente que si se difunde muchísimo Seguramente se venga esta pirámide Así que bueno, vamos a ver Si Free Fire se entera de esto Seguramente que sí Así que bueno, si salen noticias de esto Se la voy a estar informando De todo lo que salga, ¿no? De informaciones, de rumores Se los voy a estar trayendo al canal Y bueno, ¿qué opino yo? La verdad que me gustaría que se venga una pirámide, ¿no? ¿Por qué? La verdad que cuando no estamos cerca de una casa La verdad que tenemos solo árboles, piedras y nada más En la cual si no tenemos granadas, muro de hielo Es muy difícil sobrevivir a veces Y hay veces también que me parece que tienen que arreglarlo Hay veces que en los árboles En el borde de los árboles Es como que te disparan O sea, no te cubre tanto el árbol Así que bueno, me gustaría que se venga esta pirámide Al juego, la verdad que me uno a la campaña que está haciendo la gente A esto que están difundiendo las distintas personas Así que me gustaría que se venga esta pirámide Así que bueno, vamos con los saludos del video de hoy Que son para Son bastante Así que la verdad, muchísimas gracias a todos los que comentan Son para GamerPro SoyolGamer Edgar Aguayo Sertucho Sertuche Lisandro Zacaria Ángel Caído Asesino Game Telucho Andrés Martínez Ezequiel Mamani Germán28 Darío Cede Axe Gamins Atleti Arrasante José Fernando Vásquez Ale Goku Ted Destroyer Eren Jaeger Francisco Zavala Chris Comic La Bomba Fabricio Cristian Alexander Zamudio Ancrisman Nexou Para Brandon Guzmán Black Demon José Joel Vásquez Lazpro Kaneki Bechan X Lucho Goti Y Nico Silve Esos son los saludos del video de hoy Si quieren que los salude en el próximo video O sea mañana Ah no, mañana me parece que no va a haber video Porque tengo que salir Así que es muy difícil de que suba video Pero bueno Si quieren que lo mencione en el video del lunes Solo tienen que dejar sus comentarios Así que comenten Si les gustaría que metan pirámides al juego Comenten que los leo a todos Bueno Si te gustó este video Y si te gustaría que metan la pirámide Dejen un buen like Compartan el video Y suscríbanse al canal Activen la campanita Mis redes sociales Se las estoy dejando en la descripción Si quieren háblenme por mis redes Yo siempre a todos les respondo Nada más que decir Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau